Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Política con P de Pueblo. Hoy estamos nuevamente en vivo agradeciendo al equipo de TVS que permite además con las medidas de seguridad pertinentes volver al aire después de este descanso producto de esta situación que nos afecta a todos en el mundo y hoy queremos a propósito de un informe donde se le acusa al gobierno de Venezuela de cometer crímenes de lesa humanidad un informe que a nuestro criterio como especialistas en materia de derechos humanos y en mi condición de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente en el día de ayer hicimos pública nuestra posición, un informe sesgado, un informe además amañado un informe que no aguanta un análisis detallado de la metodología que se utilizó para su elaboración pero además es un informe malintencionado que busca por supuesto seguir abonando en la tesis de que Venezuela es un país que comete crímenes de lesa humanidad y por lo tanto hay que aplicarle la teoría de la responsabilidad de proteger. Para hablar de estos temas he querido invitar a una activista de derechos humanos, abogada, además directora de SURE, una ONG que tiene mucho tiempo ya trabajando en estos temas que ha ido a la ONU y a otros espacios a defender los derechos humanos de todos, sin color político y que tienen un trabajo serio de investigación, así como hemos tenido a Fundalatin, Bueno, hoy tenemos a Lucrecia Hernández, compañera, abogada y directora de SURE. Lucrecia, bienvenida y quería comenzar la intervención haciéndote una pregunta. ¿Qué es SURE? Para que les expliques a los venezolanos cómo surge, cuál es tu experiencia en materia de derechos humanos como activista de derechos humanos y tu experiencia en ONU y en OEA. Eso es importante que nuestro pueblo lo sepa. Bienvenida. Sí, buenos días, María Alexandra. Un gusto en participar en este programa, estar escuchado y un gusto en saludar a la audiencia del programa y al pueblo venezolano, como también se llama el programa Política con PEDEFAL. Un honor, un gusto en participar el día de hoy contigo. Bueno, ¿quiénes somos o qué hacemos desde hoy? Nosotros somos una organización de derechos humanos. Hemos nacido formalmente hace cinco años, pero todos los que conformamos nuestra organización, somos activistas, somos militantes, trabajadores, sociólogos, abogados de un grupo interdisciplinario, que somos parte de la organización, y que militamos hace más de 25 años en derechos humanos. Muchos de los que integran nuestra organización, tenemos que decirlo, no vamos a ocultar nuestros orígenes, hemos participado también en organizaciones de derechos humanos tradicionales aquí en Venezuela, que durante los años 80 tenían una posición de protección de los derechos humanos, pero lamentablemente desde hace 20 años atrás, fundamentalmente podemos circuncribirlo a partir del año 2002, cuando se produjo el golpe de Estado en Venezuela, tomaron una actitud de defensa más bien de determinados actores políticos, y no en defensa de la institucionalidad venezolana, de la democracia, y lamentablemente a partir de esa fecha nosotros nos dividimos y empezamos a conformar distintas organizaciones de derechos humanos de manera imparcial, con una visión equilibrada y no politizada de los derechos humanos, y desde hace unos años aquí conformamos nuestra organización que se llama SURE. En el caso de SURE, digamos, no es solo una referencia geográfica, que es el lugar donde vive la inmensa mayoría pobre del planeta, sino también es una referencia ético-política, que implica una opción, una opción por aquellos, por aquellas que en el contexto colonial, patriarcal, de dominio del capital sobre la vida, han sido excluidos tradicionalmente y han sido subordinados a determinados intereses. Entonces, somos una organización, somos una organización de derechos humanos, hacemos estudios, investigaciones, diagnósticos y distintas actividades de defensa de los derechos humanos, tratando siempre de tener una visión equilibrada, imparcial y no sesgada de los derechos humanos. Sí, nosotros conocemos ampliamente el trabajo que ustedes desarrollan, pero sobre todo porque en nuestro desarrollo a lo largo de permanecer en la Agencia del Estado para los Derechos Humanos con el doctor Germán Saltrón, tuvimos que cruzarnos en muchos espacios, en OEA y en ONU, incluso defendiendo al Estado, en el caso nuestro, defendiendo al Estado venezolano. Y hay una particularidad que desde el año 2003, Lucrecia, los informes de derechos humanos con respecto a Venezuela generalmente han buscado mostrar permanentemente, a pesar de que Venezuela en el año 2013 ya cumplió prácticamente con las metas del milenio fijadas por ONU en 2015, Venezuela en 2013 ya las había cumplido en un noventa y tantos por ciento, sin embargo, desde el 2003 se dibuja a través de lo que nosotros denominamos la mafia de los derechos humanos, porque lamentablemente hay ONGs que se prestan de acuerdo a quien les paga o a quien lo financia para someter a países con la cartilla de los derechos humanos a acusaciones infames, ahí vemos el caso de Libia, la justificación para invadir Libia fue la violación masiva de derechos humanos y estaba la Liga de Derechos Humanos en Libia que sirvió de palanca, además comunicacionalmente, eso se replicó en el mundo y simple y llanamente el Consejo de Seguridad toma la decisión de sanciones militares, sanciones no militares y después sanciones militares, es un guión. ¿Qué vemos nosotros con preocupación? Que generalmente en estos pactos internacionales y en estas organizaciones multilaterales se les acusa a los estados de violar derechos humanos, pero se soslaya, se esconde la teoría, o por lo menos la realidad que teóricamente debería estarse sustentando de que las transnacionales son las que más violan derechos humanos. Entonces, quería tu opinión con respecto a este posible cambio de doctrina, que no solamente los estados-nación son los violadores de derechos humanos como esencialmente los pactos prevén, sino que también hay particulares que tienen mucho poder y sobre todo corporaciones que tienen incluso más poder que los estados-nación que violan derechos humanos. Tu opinión con respecto a este tema, Lucrecia. Sí, María Alexandra, creo que eso que tú señalas es una cosa fundamental y eso es un poco lo que nos diferencia o la visión que diferencia a nuestra organización de otras organizaciones de derechos humanos, ¿no? Nosotros creemos que si bien el Estado es uno de los principales obligados en el respeto y la garantía y la protección de los derechos humanos, hay otros actores en la nueva geopolítica mundial, en la nueva organización del mundo, del poder, desde el punto de vista internacional, que hoy deben asumir responsabilidad desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos. Nosotros entendemos que cuando se conforma la organización de las Naciones Unidas, ya en 1948, y, digamos, se organizan los estados para la configuración de esta importante organización, de este espacio multilateral, la configuración de las relaciones de poder se centraron fundamentalmente en los estados y no en las empresas y en personas que tienen gran poderío en el tema de derechos humanos. Pero hoy, 60 años después, es importante, es necesario y de vital importancia pensarse la responsabilidad individual, la responsabilidad empresarial en el marco de la doctrina de los derechos humanos. Por eso nuestra organización asume una visión crítica de los derechos humanos que tiene que ver con que las empresas privadas nacionales y transnacionales, como también algunas personas naturales, deben ser pasibles de obligaciones y de responsabilidad en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Justamente tú comentabas el tema de la OEA. Nosotros, hace tres años atrás, la única audiencia que en la OEA nos aceptaron, porque también el tema de los derechos humanos es muy complejo, y acceder al sistema internacional de derechos humanos para muchas organizaciones sociales es muy complejo. Nosotros, por decirte, hemos solicitado desde hace más de 10 años audiencias en la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos y solamente nos han permitido o nos han concedido una sola audiencia, a diferencia de una cantidad de organizaciones de la sociedad civil venezolana, donde por cada audiencia de la Comisión Interamericana les dan hasta tres espacios. Pero bueno, nos permitieron tener una audiencia. Nosotros planteamos justamente este tema, ¿no?, la responsabilidad de las empresas privadas en el tema de los derechos humanos, ¿no? Muchas empresas, pensémonos, por decirlo, un ejemplo, en el caso de Venezuela, la empresa FENSA, conocida como Coca-Cola, la cantidad de líquidos que ha vertido en el lago de Valencia, y eso no ha sido pasible de responsabilidad internacional en el marco de estos organismos internacionales, ¿no? Sí, bueno, y el tema laboral, que despiden a diestra y siniestra trabajadores violando derechos humanos, como es el derecho humano al trabajo digno, y simple y llanamente no pasa nada, lo mismo pasa con Polar. Es decir, allí tenemos dos ejemplos, dos puntas de lanza, que son oligopolios, que además abusan y violan derechos humanos y no son responsables. Exactamente, o sea, si bien tienen, digamos, en el marco del derecho nacional toda una jurisdicción a la cual se puede apelar, en el marco del derecho internacional no hay instancias hoy que permitan hacer una denuncia contra estas empresas transnacionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, hace más de 20 años se ha abierto un grupo de trabajo, un espacio donde se viene analizando la responsabilidad de las empresas privadas transnacionales y la posibilidad de la creación de una convención, de un instrumento jurídico para poder establecer cuáles son esas responsabilidades. Pero bueno, el derecho internacional es un derecho lento, es un derecho que requiere de muchos acuerdos, de muchas negociaciones y bueno, esa es una de las críticas también fundamentales al derecho internacional porque debería avanzar mucho más rápido que como avanza la vida, ¿no? Nos queda escasamente un minuto, entonces yo te voy a pedir que voy a hacer un cierre de este primer espacio y para la próxima entrada o el próximo segmento vamos a dedicarnos a hacer el análisis del informe de esta misión que uno de sus integrantes es Francisco Cox, para que nos des tu opinión y nos hagas un análisis de cómo ves tú este informe, si le ves algunas debilidades, nosotros creemos que tiene muchísimas debilidades, pero bueno, quería tu opinión y vamos entonces a ir a un corte y en el próximo espacio hacemos el análisis detallado del informe. Gracias, Lucrecia. Ya vuelve Política con Fe de Pueblo. Somos reflejo de esperanza que volve a resplandecer y Venezuela, que bien te ves. Te ofrecemos la información más completa, veraz y objetiva. Encontrarás el resumen de las noticias más impactantes y cruciales del acontecer nacional e internacional. Secciones de interés. Conoce qué novedades y esténos que trae el mundo cinematográfico y también toma nota de la mejor guía para el fin de semana con la más completa agenda cultural. Entrevistas. Te traeremos a los invitados más controversiales. Acompáñame y analizaremos los temas del momento. Con un completo y consolidado equipo periodístico. Porque estar bien informados es una prioridad. En tendencia. Todos los viernes a las 12 del mediodía. Familia TVS sonríe contigo. Gracias. ¡Woo! ¡Ja! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Winston Vallenilla, este domingo, 6 de la tarde. ¡Familia, te ves! ¡Sonríe contigo! El bloqueo de los Estados Unidos no es contra Nicolás Maduro. El bloqueo es contra la vida. ¿Cuál es el objetivo oculto de las sanciones? Sin duda, generar el colapso. ¿Quiénes son los principales operadores del plan desestabilizador? El gobierno de Donald Trump sigue redoblando la presión para tratar de esforzar la salida de Nicolás Maduro del poder. La salida de Maduro era necesaria. La blanca ha ordenado congelar todos los activos de Venezuela en Estados Unidos. Ha sido la administración de Trump que argumentó que el embargo total a todas las propiedades estatales de Venezuela en la Unión Americana obedece a una medida de presión para sacar a Nicolás Maduro del poder. La orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense Donald Trump prohíbe todas las transacciones e impone un bloqueo total a los bienes del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. Trump, con sus progresivas sanciones impulsadas por Guaidó para infringir el máximo dolor a la vida del pueblo y la familia. Venezuela importa la mayoría de los medicamentos necesarios para garantizar la vida y la salud de su pueblo. Pero el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos afecta la adquisición de 46% de las medicinas necesarias. De estas, el 34% provenía de Estados Unidos, el 7% de España y el 5% de Italia, países que se unieron a las medidas coercitivas contra la nación suramericana. Al cerco contra la salud, se suma la hegemonía del gigante imperial sobre las rutas comerciales de las principales navieras del mundo. Ello incrementa las dificultades en el arribo de bienes esenciales para mantener las conquistas sociales de la revolución bolivariana. Estados Unidos utiliza el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela como un arma de guerra para cambiar el sistema político del país y apropiarse de su vasta riqueza natural. Es una herramienta de sometimiento cuyas pérdidas superan los 30 mil millones de dólares. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo! Estás viendo Política con Pene Pueblo Regresamos a Política con P de Pueblo con la doctora Lucrecia Hernández, directora de la organización no gubernamental Sures. A propósito, Lucrecia, de los últimos acontecimientos y de todo el escándalo mediático que se hizo con respecto a un informe que una misión independiente, como ellos se hacen llamar, elaboró. Quiero que nos cuentes primero de dónde nace esa misión independiente, quien la integra, cuál era su tarea, si estaban o no autorizados, si tenían atribuciones para como ellos declararon enviarlo a la Corte Penal Internacional, cómo es ese proceso a partir de esta bandera roja o de esta falsa bandera, como nosotros la llamamos, a propósito de nuestro artículo publicado el día de ayer, Derechos Humanos a la Carta, que pueden ubicarlo en varios portales para que se hagan una idea de nuestra opinión con respecto a este informe. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso y cómo lo ves tú, sobre todo porque ustedes hacen investigación, que es muy importante. Y para hacer investigación uno tiene que tener, primero, ética, segundo, tienes que tener una metodología y tienes que tener unos parámetros de validez que te permitan que ese informe a la lupa de cualquiera aplicando los mismos elementos y la misma metodología pueda dar iguales resultados. Cuando estás haciendo investigación seria, me refiero, cuando estás inventando cifras y cuando estás queriendo justificar, aplicarle una cartilla a unos sí y a otros no. Por ejemplo, Venezuela, según ellos, comete crímenes de lesa humanidad, pero Piñera no y dejó a 600 personas ciegas su policía, ordenada por él, en un acto sistemático, a propósito, siguiendo órdenes. O sea, todos los elementos habidos y por haber están, pero, bueno, el mismo experto que nos juzga a nosotros, que somos criminales casi que de guerra, bueno, el señor Piñera no comete ningún delito y además tiene el tupé de pedir una intervención a la ONU que nos pongan un gobierno de transición y el señor Guaidó, bueno, lo del señor es un decir, por supuesto, por educación, lo del señor Guaidó ayer haciéndole creer a los bobos de que estaba desde la ONU y que presidente encargado, bueno, pidiendo la aplicación de la teoría de la responsabilidad de proteger. El mismo guión de Siria y de Milosevic, el mismito. Ahora quiero tú, esa es mi opinión, ahora vamos a escuchar a nuestra invitada. Lucrecia. Sí, María Alejandra, lo primero, antes de iniciar con la respuesta a esta importante pregunta y creo que es importante que la audiencia tenga claro los orígenes, las finalidades de estos informes, solamente quería hacer una aclaración que en el bloque pasado dije que las Naciones Unidas se habían constituido en 1948 y en realidad en 1948 es cuando se aprueba la Declaración Universal de Derecho Humano y las Naciones Unidas se crea en 1945. Solamente quería hacerte esa aclaración. Válida. Gracias. La segunda cosa, un poco contarte en el marco del Consejo de Derechos Humanos que es una de las instancias fundamentales de las Naciones Unidas a la cual Venezuela forma parte y se aprobó por parte de la mayoría de los estados su aprobación se dictan el año pasado dos resoluciones, ¿no? Una resolución que se da en el marco de la solicitud y de acuerdo de los países no alineados en donde la alta comisionada para los derechos humanos solicita se le solicita un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que incluya digamos unas investigaciones en el terreno donde en el marco de unas denuncias sobre violación a los derechos humanos ¿no? Eso se da en el marco de la sesión pasada del Consejo de Derechos Humanos ¿no? Días después a que se aprueba esa resolución llamativamente los países agrupados en lo que se autodenominan ellos el Grupo de Lima piden otra resolución en el marco del Consejo de Derechos Humanos que se establezca que se establezca una misión independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela con el mismo objetivo que la resolución de la alta comisionada es decir de la resolución que le da esta competencia a la alta comisionada con todas digamos las características que tiene esta instancia en las Naciones Unidas y se vuelve a establecer otra resolución se aprueba otra resolución en el marco del mismo Consejo de Derechos Humanos días después de que se haya aprobado la anterior resolución esta resolución que es el número 4225 de las Naciones Unidas y llamativamente se aprueba con solamente 19 países que votan a favor y 28 países que votan en contra o se abstienen de esta resolución es decir la mayoría de los países de los 47 países que conforman el Derecho el Consejo de Derechos Humanos están en contra de esta resolución pero bueno por un mecanismo de cómo es el voto en el Consejo de Derechos Humanos esta resolución se aprueba entonces ya por allí vemos una irregularidad una doble intención o una intención al menos extraña en el marco del Consejo de Derechos Humanos de aprobar una resolución cuando la instancia competente natural de ese organismo había aprobado una resolución donde se iba a investigar los mismos hechos que esta resolución tiene objeto ¿no? entonces es una primera cosa que nos llama la atención la segunda cosa que nos llama atención es las personas o el mecanismo de elección de los integrantes de esta comisión allí esta comisión va a estar integrada por tres personas ciudadanas del Reino Unido de Portugal y de Chile ¿no? de Chile exactamente es decir de los países que en los últimos años han venido manteniendo una situación de confrontación y de oposición al presidente Nicolás Maduro pero no solamente de oposición sino que además reconocieron al diputado Juan Guaidó como la figura del presidente interino de Venezuela es decir ya vemos que los integrantes de esta comisión desconocen al presidente constitucional de Venezuela y asumen la presidencia de Venezuela a través de este diputado que se autodenominó presidente en una plaza pública ¿no? Entonces ahí también vemos otro elemento que nos llama la atención otro elemento que nos llama la atención en el marco de la austeridad del sistema de Naciones Unidas y de digamos no voy a decir que está en quiebra pero sí digamos que han venido ajustando los presupuestos en los últimos años es la cantidad de dinero destinada para la conformación de este informe ¿no? 2 millones 700 2 millones 700 mil dólares se destinaron para la creación de este informe incluido visitas que realizaron a Argentina a Uruguay a Perú a Ecuador y también la contratación de 15 personas entre ellas las personas que participaron en el informe que hizo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el año pasado que es un grupo de expertos según ellos definen de Panamá es decir ya también hay algo también extraño la cantidad de dinero que someten a este informe para la realización en cuanto a la metodología volvemos y repetimos también es compleja realizar un informe que se asiente fundamentalmente en en el análisis de fuentes documentales pero de fuentes documentales que bueno sin desprestigiar esas fuentes documentales porque todo el mundo utiliza Facebook Twitter Instagram YouTube no podemos centrar un informe que supuestamente vaya a determinar como ellos hacen que en Venezuela presuntamente hay o se puede considerar que podría haber delitos de lesa humanidad con noticias que aparecen en medios en estos medios o en estas redes sociales ¿no? No hay entrevistas que se hayan realizado al Estado venezolano y también hay falsamente se señala que se han entrevistado funcionarios de la Fiscalía del Ministerio Público de los Cuerpos de Seguridad del Estado cuando el día de ayer en rueda de prensa el Fiscal General de la República desmiente públicamente estas solicitudes de información que hace que supuestamente hacen esta comisión de esta misión independiente a Venezuela ¿no? Lucrecia solo quiero hacer un señalamiento para que nuestro público esté pendiente si entrevistaron a miembros de Cuerpos de Seguridad y a miembros de la Fiscalía pero yo quiero que sepan a quienes ex-miembros de Cuerpos de Seguridad como Christopher Figuera ex-miembros de la Fiscalía como Luisa Ortega Luisa Ortega es artífice de todas y cada una de las mentiras exageraciones que se colocan en ese informe y a ella se le olvida que mientras ella estuvo en la Fiscalía desde el 2007 nosotros denunciábamos como esa señora sin fórmula de juicio sin respetar el debido proceso juzgó pero además metió preso a un poco de gente 16 mil personas entre chavistas y opositores sin siquiera que exista un expediente esa es Luisa Ortega Díaz esa es una de las fuentes que utilizaron para preparar el informe solamente quería hacer este señalamiento continúa Lucrecia si la otra cosa que nosotros y es una cosa que nosotros venimos denunciando ya de hace mucho tiempo en el marco de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como en las visitas y entrevistas que hemos tenido con las distintas relatorías especiales que han abordado la situación de Venezuela como el tema del grupo de trabajadores migrantes el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias es decir todas las instancias los procedimientos especiales que en Naciones Unidas han abordado casos de Venezuela y el tema del uso parcial de las fuentes de información no solamente de las fuentes de información oficiales o de las fuentes como tú señalas de exfuncionarios del Ministerio Público o exfuncionarios de los cuerpos de seguridad sino también y eso lo compete a nosotros como organizaciones de la sociedad civil el tema de las fuentes de la sociedad civil nosotros nos hemos cansado de mandar informes exhaustivos informes precisos sobre distintas distintos puntos de vista o distintas situaciones a la alta comisionada para los derechos humanos sobre todo al anterior alto comisionado el príncipe Jordana como al Consejo de Derechos Humanos para que también basen sus informes en opiniones en entrevistas que nosotros hemos realizado a víctimas por ejemplo de los hechos de violencia política que sucedió en nuestro país en el 2013 14 17 inclusive los intentos de golpe de Estado y en ningún momento hubo una cita a las fuentes de información a nuestros informes sino siempre son citas a las mismas organizaciones de derechos humanos que hay en Venezuela que bueno como todos sabemos no voy a nombrar para no señalar a los otros compañeros de las organizaciones pero la mayoría de esas organizaciones que se citan como fuentes tienen financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos como de organizaciones financiadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos es decir las fuentes de información que se usa son fuentes parcializadas y son fuentes que han creado también un expediente en derechos humanos en el país que no guarda criterios de imparcialidad con esto y quiero dejar bien claro nosotros no estamos en contra sino nosotros aupamos que se investiguen todas las violaciones de derechos humanos que puedan existir en el país aunque estemos claros no existe ningún Estado en el mundo donde no haya ninguna violación a los derechos humanos pero lo que sí pedimos que esas investigaciones se realizan en el marco de procedimientos transparentes y de procedimientos que también sean claros y aceptados por la mayoría de los Estados en el marco del Consejo de Derechos Humanos Sí coincido plenamente contigo porque además resulta poco menos que preocupante Lucrecia que tú estás juzgando a un Estado y lo estás juzgando con la posibilidad de aplicar supranacionalmente decisiones que competen con la legitimidad y con la soberanía de esos países es decir la teoría de la responsabilidad de proteger acaba absolutamente con la soberanía de los países con la autodeterminación y con la independencia para imponer vía una decisión pseudo jurídica del Consejo de Seguridad de la ONU quien además sirve de mampara a esa corporatocracia mundial porque a través de la ONU es como se ejecutan las invasiones lamentablemente y como se justifican otro tanto de barbaridades contra los países soberanos ah pero mientras hay países que cometen fechorías crímenes de lesa humanidad y no los tocan ni con el pétalo de la rosa nosotros decimos que lamentablemente eso se ha convertido en una mafia pero además hay una doble moral o una doble ética con la que ellos pretenden juzgar a unos países o no pero además los países no tienen derecho a defenderse ¿qué te parece? entonces se viola el debido proceso que es fundamental a la hora de que tú estás acusando a un país de que comete crímenes de lesa humanidad lo hicieron con Libia a Libia no se le permitió defenderse la acusaron la juzgaron la invadieron y la destrozaron y por supuesto los que estamos en contra de ese tipo de comportamiento simple y llanamente nos vamos a oponer nos toca hacer un corte Lucrecia te agradezco porque en el próximo segmento vamos a hablar de un tema que es muy sentido por los venezolanos y es el tema de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales mal llamadas sanciones ya venimos si regresamos a su programa política con P de Pueblo hoy en compañía de nuestra querida amiga Lucrecia Hernández de la organización no gubernamental SURE y queremos hacer un señalamiento Lucrecia sobre todo histórico para que nuestra población este es un programa que se ha dedicado sobre todo a darle argumentos a la gente y argumentos para la defensa del país sobre todo con mucha además con mucha honestidad más allá de nuestra posición crítica que la tenemos se hace con mucha lealtad y con mucha honestidad frente a ello es importante que nosotros recordemos que en la estrategia de dominación de los centros de poder mundial hay un personaje importante que debemos señalar que es Bresinski Bresinski entre 1978 y 1945 y 1978 perdón para mantener el estatus quo se desarrolló una política de contención al comunismo así se llamaba la doctrina pero a partir de 1975 esto cambia para la doctrina de la defensa de los derechos humanos que se esconde detrás de esto realmente el objetivo del discurso de los derechos humanos fue y sigue siendo la creación de una soberanía de los jueces que se encuentran además no solamente en Estados Unidos sino en los centros de poder mundial donde esos jueces de los asuntos mundiales donde Estados Unidos y su corporatocracia dominan simple y llanamente le aplican sesgadamente a unos países sí y a otros no la cartilla de los derechos humanos entonces el uso que se le da es acomodaticio nosotros decimos que se han convertido en una mafia de los derechos humanos somos muy críticos con este tema porque conocemos además que detrás del uso de los derechos humanos se esconde la perversión para poder justificar bombardeos e intervenciones humanitarias supuestamente en defensa de la vida yo acabo con la vida supuestamente en defensa de los derechos humanos yo acabo con los derechos humanos haciendo énfasis entonces en una moralidad que tiene rato haciéndolo porque el cerco la asfixia a una población cercada es una vieja táctica de guerra bueno pero esta vez lo aplican a través de leyes unilaterales ilegítimas de carácter que tienen carácter extraterritorial porque como ellos tienen el dominio del sistema financiero por ahí asfixian acosan ahogan a los países y después que derrumban los sistemas institucionales y derrumban y afectan los servicios públicos derrumban destruyen y afectan alimentación vivienda y salud entonces salen a hacer estos informes donde dicen que hay los países violamos derechos humanos es una cosa que no tiene no hay no hay explicación lógica para esto sino dentro de su visión de torcerle el brazo a los países para hacer lo que ellos quieren que hagamos ese es el caso de Venezuela a quien se le ha aplicado un cerco una asfixia un bloqueo criminal a través de las medidas coercitivas y unilaterales y eso evidentemente tiene una afectación directa en derechos sociales derechos económicos y bueno queremos que tú nos hagas un pequeño recuento con respecto a este tema y la doble moral con la que se trata Lucrecia gracias si María Alejandra yo creo que es muy importante que el pueblo que las comunidades entiendan que la situación económica por la que nosotros estamos atravesando en este momento tiene una relación directa y está causada por el bloqueo económico financiero y comercial que pesa sobre nuestro país es decir a través de la aplicación de lo que en el sistema internacional las Naciones Unidas han denominado medidas coercitivas unilaterales ¿no? se ha intentado por distintos medios inclusive hasta algunas instancias de las Naciones Unidas algunas agencias y algunos países decir que este bloqueo o que estas aplicaciones de medidas coercitivas unilaterales empezaron el año pasado y que la situación de crisis y de dificultad económica que nosotros estamos viviendo no tiene nada que ver con la aplicación de estas medidas por eso es una tesis completamente falsa que se ha querido instalar en nuestro país nosotros como organización de derechos humanos venimos sistematizando la aplicación de las primeras medidas coercitivas que se dictan que se realizan en el año 2014 que es la promulgación de una ley de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela por parte del Congreso de Estados Unidos en diciembre del 2014 pero lo fundamental de esta ley además de prohibir a toda la ciudadanía norteamericana empresas fundaciones a tener una relación comercial con Estados Unidos y amenazarlo con severas sanciones lo fundamental de esta ley que la gente a veces no conoce es que establece prohibiciones y restricciones especiales a petróleos de Venezuela es decir va a empezar a restringir toda la relación de petróleo de Venezuela y a amenazar a todos los socios comerciales de PDVSA para que no compren el crudo venezolano es muy importante recordar aquí María Alejandra que toda la política social de nuestro país está asentada en la venta del crudo venezolano y más del 95% de las divisas en monedas extranjeras que ingresa a nuestro país se realice a través de la venta y la explotación del petróleo entonces creo que es muy importante que la gente entienda que la situación compleja que estamos viviendo hoy en materia de alimentación de servicio público de sistema de salud tiene una relación directa con la aplicación de estas medidas por parte de Estados Unidos y de sus aliados claro ahí yo quiero no solamente señalar que hay una relación directa causa-efecto porque la hay pero también nosotros tenemos responsabilidades que debemos afrontar y debemos decirle a nuestra gente mira si hay responsabilidades que nosotros tenemos que afrontar que es lo que trata de hacerse en el tema de la gasolina explicarle a la gente por qué el tema de la gasolina por qué Venezuela depende tecnológicamente en el grado que depende de los Estados Unidos como dependía Irán como dependía Irán lo que pasa es que Irán tiene 40 años preparándose ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir el tema de la autarquía el tema de hacer ingeniería inversa el tema de no permitir que se nos vayan nuestros cerebros el tema de pagarles bien ese es otro tema que no es un producto no es producto únicamente de las sanciones sino que es un producto de política y de decisión interna Lucrecia que también nosotros tenemos que asumir con responsabilidad es decir porque si Coca-Cola está violándole o Polar está violándole derecho a los trabajadores eso no es responsabilidad de las sanciones eso es responsabilidad nuestra y tenemos que asumirlo y tenemos que decirles a esas transnacionales que tienen que respetar la ley en los términos en que se establece en la constitución y en las leyes particulares a este respecto entonces son dos cosas o mejor dicho son dos caras de una misma moneda es decir ellos han obligado a Venezuela que sabían que es una economía dependiente en un 97% del ingreso petrolero secaron la posibilidad de que Venezuela pudiera seguir disponiendo de la renta yo no voy a satanizar la renta petrolera yo satanizo el uso que se le dio a esa renta petrolera porque nuestra condición de país rentista está amarrado a la condición de país dueño de recursos y eso es irrenunciable desde 1829 donde Bolívar estableció que todo lo que hay en suelo y subsuelo es de los venezolanos punto el tema de la diferencia que hay entre otros países y Venezuela es que en términos de capitalismo el capitalismo la acumulación originaria producto del capitalismo siempre es producto de un robo de un saqueo en el caso de Venezuela nuestra acumulación es producto de ser dueños entonces si nosotros si ellos saben que esa es nuestra condición simple y llanamente aplican las medidas coercitivas para que nosotros nos rindamos y no nos queda otro camino que privatizar o entregarles el país de bandeja de plata porque bueno estamos en guerra entonces ese análisis también tenemos que hacerlo hay medidas que si evidentemente que el setenta y tanto por ciento de lo que está sucediendo es responsabilidad de esas medidas coercitivas criminales mal llamadas sanciones pero también hay una responsabilidad nuestra de toma de decisiones políticas para proteger a los más débiles en medio de esta guerra no sé qué opinas tú Lucrecia sí yo creo que es muy importante ahí diferenciar como tú haces nosotros estamos en contra también del discurso de que todo es culpa del bloqueo pero también a la gente al pueblo organizado y a a a a todas las personas al ciudadano común al ciudadano de pie tiene que entender que aquí hay una realidad si no se puede negar que Venezuela en el año dos mil trece producía más de tres mil tres millones de barriles de petróleo diario y que en el dos mil diecinueve pasó a producir setecientos mil barriles de petróleo es decir la cifra más baja de producción en más de cinco décadas y eso eso necesariamente tiene una repercusión directa en toda la política pública y tiene una repercusión directa en toda la ejecución y en las decisiones que se van a tomar en materia de política pública pasamos de cuarenta y dos mil setecientos millones de dólares de ingreso por renta petrolera en el dos mil trece a cuatro mil millones es decir que ha disminuido dieciséis veces las divisas ingresadas en el país sin contar es en el caso de petróleo sin contar la cantidad de medidas nosotros tenemos contabilizada desde el punto de vista formal que nosotros le llamamos a aquellas medidas que se dictan mediante leyes decretos reglamentos noventa medidas que se han dirigido contra cientos cincuenta y seis personas cincuenta y ocho buques cincuenta y seis aeronaves y ciento treinta y un empresas públicas y privadas y eso tiene una consecuencia en el día a día tiene una consecuencia en la cotidianidad de las personas que no se puede negar creo que como tú señalas también es importante en este momento que estamos en un proceso de cara a unas nuevas elecciones en el país también hacer una revisión de la política pública hacer una revisión de lo que es el plan nacional de derechos humanos y todas sus líneas programáticas y sus líneas ejecutivas que tienen y hacer una revisión también del sistema de justicia que creo que es importante en el marco de lo que tú dices no todo tiene que ver con el bloqueo el retardo procesal en cierto sentido si puede tener relación con el bloqueo por la falta de jueces o por la falta de fiscales o los sueldos inadecuados que le estamos pagando a nuestros funcionarios públicos pero también hay que hacer como una revisión de todo el tema de la justicia para mejorar el sistema de justicia de cara a este nuevo proceso electoral y de cara también a ser autocrítico en cuanto al fortalecimiento de nuestra política pública pero si nosotros somos de la idea y somos de que hay que ser conscientes que el bloqueo y la aplicación de estas medidas influye en todo el accionar tanto de nuestra vida como del desarrollo de la política pública en el país sí bueno yo coincido contigo que mucho de lo que está sucediendo guarda relación directa con esta guerra multimodal que nos están haciendo algunos no les gustan estos términos y prefieren otro tipo de denominación nosotros creemos que es un sistema diseñado pareciera un algoritmo diseñado y se posa sobre determinados países sobre todo países que tienen recursos sobre todo países petroleros porque al final cuando uno hace el análisis de todo lo que está pasando pareciera que detrás de todo esto está el petróleo en el caso de Venezuela nosotros opinamos que no solamente son los recursos que no solamente es la posición geoestratégica sino que además hay un modelo político constitucional en donde el Estado es dueño de los recursos el Estado a través de la población administrado por el gobierno y eso nos hace anómalo al proceso de acumulación primitiva originaria como quiera llamársele de capitales y por tanto nosotros somos una anomalía antiliberal eso es muy importante porque nuestro sistema de dominación de poder más que económico que es el capitalismo que todavía está vivito y coleando el que crea que se está acabando yo no lo creo creo que hay una crisis provocada por ellos mismos por sus propias ambiciones y están mutando hacia otro digamos hacia otro escala en este caso creemos que van hacia la apropiación por desposesión o peor a un capitalismo que lo que busca es el exterminio del ser humano ojalá que desde venezuela podamos hacerle frente a esta a esta criminal política desde los centros de poder que quiere obligarnos torcernos el brazo para arrodillarnos y para que entreguemos el país nos queda escasamente 30 segundos lucrecia te agradezco y bueno los dejo para que te despida Alejandra un gusto en participar en tu programa siempre es un gusto escuchar y poder también compartir algunas reflexiones que nosotros venimos haciendo desde los estudios de las investigaciones con toda la audiencia de tu programa nosotros los invitamos también a seguirnos a través de nuestras redes sociales TURES DDHH y poder consultar también desde nuestra página web TURES.org.be allí hay muchos informes en materia de alimentación de salud de cómo el petróleo ha venido el bloqueo ha venido influyendo en nuestra cotidianidad cambiando nuestra cotidianidad como también hay varias investigaciones que hemos venido realizando ya hace varios años en torno a las migraciones venezolanas desde ya un gusto un placer y bueno siempre a la orden desde aquí desde la organización seguro muchas gracias Lucrecia que estén muy bien nos despedimos y recuerden que esta noche tenemos la reposición no sabemos si tenemos la reposición esta noche bueno yo lo anuncié porque hasta hace dos meses tenemos sí tenemos como estamos en vivo eso se permite tenemos reposición esta noche un abrazo y nos vemos la semana que viene Dios mediante y la Virgen saludos condeno Gracias. Gracias.